Nos encontramos en la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca, localizada entre Michoacán y el Estado de México. Un lugar que alberga majestosos bosques templados de Ollamel, Pino y Encino, a 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Durante el invierno, estos árboles, que alcanzan los 50 metros de altura, son refugio de millones de mariposas monarca, que sin brújula o GPS, recorren más de 4.000 kilómetros, casi la mitad del continente americano, para escapar del frío de Estados Unidos y Canadá, y principalmente para aparearse. Cada año, la monarca emprende el vuelo en agosto o septiembre, para arribar a estos bosques entre octubre y noviembre, justo en la celebración del Día de Muertos. Nuestros ancestros decían que eran las almas de los difuntos que regresaban. La mariposa monarca es conocida como las hijas del sol.